Y aquí estamos chicos, buenas noches, para mi las 11 y 20 de la noche ya preparo este vídeo previo, que ya sabéis que subimos todos los días Ya estoy mejor de la voz, estoy mejor de la gripe, sigo tomando mi jarabe, mi medicación chicos, y superándolo, ya no hay fiebre, hoy no he tenido fiebre, que yo sepa Pero hay que pasarla, ahora hay que ir con cuidadito chicos, porque bueno, tengo los síntomas todavía Pero bueno, estamos mejor, simplemente, estamos mejor de la gripe, para arriba a tope Y tu última cena, ¿os gusta la foto? El Francis y el Nick, esa careta, como diciendo, tu última cena chaval Sí, vamos a darles mucho a los zombies, como siempre, ya sabéis que el de 4D es nuestro juego favorito, el del canal sobre todo Y algo más que deciros, creo que no, que vamos a jugar en breves momentos, simplemente ese vídeo previo queda poquitos días chicos En unos, si todo va bien, 10 días, o sea, tal día como hoy, de aquí a 10 días El día domingo, se supone que el domingo 16 chicos, de este mes, haremos directo en este canal Así que espero que eso sea así, porque depende de San Youtube, así que San Youtube, esperamos que así sea Nos vemos ahora en unos instantes, en un ratito de nada, que suba esto, y a jugar chicos Tenemos dos addons hoy, de campaña, bueno, siempre que vamos addons, ¿no? Pero dos que he subido en Mega, en Mega 2, así que iros a buscarlo, si queréis Os los digo ya, uno es Veldurra, y el otro es de Zombie Blackout Extended ¿Vale? Los dos están en Mega 2, Veldurra y Zombie Blackout Extended Nos vemos ahorita, chicos, voy a decir aquí, lo tengo todo abierto ¡Hasta ahora!